Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la ciudad de Miami porque Miami está muy cerca de albergar en 2019 un gran premio de Fórmula 1 y bueno, la ciudad estadounidense podría incorporarse al calendario de este famoso certamen tan pronto como la próxima temporada recordemos que Liberty Media se puso a lo mando de la Fórmula 1 a fines de 2016 con el objetivo de poner más pistas urbanas como principal atractivo el país de Estados Unidos y bueno, vamos viendo con el tiempo que pase con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao